Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón.